Y la decisión de cerrar las escuelas de Los Ángeles causó diversas reacciones entre los padres de familia, estudiantes y miembros de la comunidad. Josué Brand platicó con algunas personas del público acerca de esta medida. Josué, ¿qué te dijeron? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Después de que el Distrito Escolar suspendiera las clases por dos semanas, los padres de familia reaccionan y la gran mayoría de ellos se están preparando hasta para faltar al trabajo. Muy preocupada por la situación que está pasando ahorita, sobre todo por la escuela de los niños. Aunque sé que el Distrito Escolar está tratando de ver cómo los niños aprenden en casa, no va a ser igual. Es preocupación también de que los niños estén en casa y algunos van a estar solos. Muchos padres de familia estaban esperando esta noticia, dice Erika Pérez, quien tiene dos hijos que van a la primaria. ¿Pero cómo les llegó este mensaje? Nos ha informado la escuela hasta el momento, que ahora es su último día, el día viernes es el último día de escuela. A partir del lunes son dos semanas que ellos van a estar sin escuela, solo haciendo tareas en casa. Como Erika hay más padres que están preocupados por la salud de los hijos y dicen que les llegó por sorpresa la decisión del Distrito Escolar. No lo esperábamos venir, pero ahorita es más seguro que estén en la casa, que estén en la escuela, por su seguridad de ellos, porque no se enfermen los niños, pues contagien esas bacterias. Las escuelas ya están preparadas. Existen planes para que los estudiantes continúen aprendiendo durante el cierre, dándole material de estudios y computadoras. Por eso ahorita venimos a aplicar para la computadora para que los niños puedan estudiar en casa. Y pues está feo, está difícil, pero lo tenemos que hacer. Intentamos hablar con la directora de esta primaria, pero no los quiso dar información cómo aplicar a programas que les ayudará a los pequeños en sus hogares. En Arlita, California, José Ebran, Noticias 62.